¡Hey! ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Offbeat. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a regresar a hacer análisis de grooves de un artista súper importante. En este caso va a ser de Michael Jackson. Vamos a ver algunos grooves y algunos feels. Algunos son icónicos, algunos son no tan icónicos, pero son algunos que yo escogí, que me gustaron mucho. Decisión completamente arbitraria antes de que digan faltó este, te faltó esta canción, te faltó. Fueron completamente arbitrarios, no son los mejores, no son. Son unos que yo escogí. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos distintas redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok. Así que síganos para estar en contacto con nosotros desde distintas plataformas. También, si les gusta el video, si les gusta lo que ven, no olviden regalarnos un like, suscribirse al canal y comentar si algo les mueve y les llama la atención. Estamos atentos para escucharles. También les recuerdo que tenemos una cuenta en Patreon. Pueden apoyarnos ahí desde tres dólares mensuales. Se los agradeceremos muchísimo. Y a los que les interese poner a trabajar sus manos y piernas, tenemos ahí a partir de 15 dólares mensuales un taller de técnica. Por último, les recuerdo que tenemos camisetas y tenemos envío gratuito a toda la República Mexicana. Así que aprovechen todo el contacto para la compra de las camisetas. La pueden hacer a través de Instagram, en donde les atenderemos con mucho gusto. Quienes no tengan Instagram, también lo pueden hacer por Facebook. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Les decía, vamos a trabajar con algunas canciones de Michael Jackson. Creo que no hace falta decir nada sobre Michael Jackson. creo que todos estamos bien conscientes de su trayectoria, de todo lo que hizo años y años desde muy pequeño en el mundo de la música. Y además de ser un gran cantante, era productor, tenía una musicalidad gigante. Él a lo mejor no era el mejor dentro de la teoría, pero sabía expresarse, sabía cómo pedirle a sus músicos qué era lo que él quería. Y se juntó con productores y con músicos impresionantes. Muchos bateristas, grandes bateristas, pasaron por la banda de Michael Jackson. Vamos a comenzar con una canción súper icónica. Es Rock With You del disco Off The Wall de 1979. Este disco, no sé si todo el disco, pero por lo menos esta canción fue producida por Quincy Jones, uno de los grandes productores con los que se juntó Michael Jackson y con quien desarrolló grandes álbumes. Empezando por este, el Off The Wall. El baterista que grabó esta canción es John Robinson y parte de lo que la hace icónica es el feel con el que empieza. Y bueno, les comentaba que esta canción abre con un feel súper icónico que combina figuras de 16 y de tresillo de 16 avos, que es lo mismo que el seisillo, pero aquí solo está ocupando la mitad del tiempo. Dura un octavo. Pero antes de hablar del feel, quiero destacar lo bonito que es el desarrollo del groove en estos primeros ocho compases de la canción. El groove es un groove muy básico con el hi-hat en 16 avos a dos manos, pero comienza abriendo el hi-hat en el último octavo del segundo compás de cada grupo de dos. Nos acostumbra durante dos vueltas a sentir ese hi-hat que se abre en ese lugar y de repente nos lo mueve. Nos lo pone en el segundo octavo, pero del segundo tiempo y repite estos dos compases seguidos. Esto nos desbalancea un poquito, nos sacude un poco de tensión, un poco de ruido para anticipar el cambio de sección que va a llegar. Después regresa esa apertura del hi-hat en el lugar en donde estaba, pero lo anticipa con un feel súper sencillo, súper sutil, que solo son dos notas, dos octavos en tarola, pero que le dan mucha fluidez, mucha coherencia entre las distintas figuras que va haciendo la batería en esta sección. Y bueno, ahora sí, hablando específicamente del feel. El feel, como les decía, combina una figura de tresillo de dieciséisavo y una figura de dieciséisavo. La primera, la que utiliza el tresillo de dieciséisavo, es una figura de cuatro golpes en la tarola, pero comienza con un bombo en el tiempo uno y en el contra de ese tiempo uno es donde entra el tresillo. Luego en el tiempo dos hay una tarola en el primer dieciséisavo y un remate en el bombo en el segundo dieciséisavo. Luego el tiempo tres son los cuatro dieciséisavos, pero están anticipados por un flan y el tiempo cuatro es igual al tiempo dos. Veamos de nuevo el puro feel aislado, pero más lento. Y algo que pueden hacer para asegurarlo, para perfeccionarlo, para dejarlo súper bien a tempo, es tocarlo en loop. Una vez que nos sentimos más cómodos, podemos hacer lo mismo, tocarlo en loop, pero a la velocidad original de la canción. La segunda canción de la que voy a hablarles es de Wanna Be Starting Something, la canción con la que abre el Thriller de 1982, que es probablemente el disco más icónico de Michael Jackson. Bueno, es el disco más icónico de Michael Jackson, uno de los discos más vendidos en la historia. Este disco también fue producido por Quincy Jones, aunque hay en distintas canciones coproducción de Quincy Jones con Michael Jackson. Algunas canciones solo son producidas por Quincy Jones, pero en este en particular sí se involucró Michael Jackson. Y de hecho, la canción original no tiene baterista. Tiene un percusionista que es el brasileño Paulinho da Costa, pero no tiene batería. La batería fue secuenciada y creo que quien la secuenció fue Michael Jackson. Esta canción he de admitir que me hizo sufrir un poco. Originalmente está a 114 beats por minuto, pero no pude tocarla a esa velocidad. Como algunos de ustedes saben, vengo saliendo de una lesión y estoy en una etapa de transición. He estado trabajando mucho con el talón abajo en el bombo, pero todavía no llego con esa técnica a la velocidad de la canción. Y con el talón arriba, pues tengo ya casi tres años que no toco, entonces no tengo el control que tenía. Entonces sufrí un poquito para tocarla, pero bueno, no la toqué a 114, la toqué 10 beats por minuto más abajo. Entonces va a 110. No está perfecta, pero creo que va a servir para darnos una idea de cómo suena. Ahora, para entenderla un poco mejor, vamos a verla más lento, a la mitad del tempo original, o sea a 57 beats por minuto. ¡Gracias! 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 Tal vez lo primero que llame nuestra atención son los acentos en el hi-hat, pero antes de clavarnos con eso, creo que es más importante aterrizar muy bien el groove y entenderlo, porque no, a pesar de que puede parecer que no es tan complejo, tiene un aspecto que lo hace un poco raro, y es que puede confundirnos y hacernos creer que el tiempo 1 es en realidad el tiempo 3 y el tiempo 3 es en realidad el tiempo 1, porque en el tiempo 1 no hay bombos a tierra. Hay dos bombos que ocupan los lugares 2 y 3 de los 16avos, y el tiempo 3 sí tiene bombo en el 1. Entonces, acostumbrarnos a eso es un poquito raro. Igual, lento, vamos a ver cómo sería el puro groove sin los acentos en el hi-hat. Ahora sí, veamos los acentos. Es muy sencillo, realmente. Acentúa los 4 primeros 16avos, o sea, las 4 notas del tiempo 1, y los 16avos de los tiempos 2, 3 y 4 van sin acentuar. Este cambio de acento, para que no suframos y no tengamos que estar dando muy fuerte, podemos hacerlo muy sencillo. Podemos dar los acentos con el cuello de la baqueta y los golpes no acentuados con la punta de la baqueta. Vamos a ver nada más el puro hi-hat como es. Y ya que tenemos las dos partes, podemos unirlas. Y ya que tenemos las dos partes. La tercera canción que veremos es también del disco Thriller. Es Baby Be Mine. Esta fue grabada por Leon Ndugu Shankler, un baterista legendario. Fue el mismo baterista que grabó Billie Jean. También fue un baterista que tocó con Herbie Hancock y grabó con muchísimos artistas pop, podríamos decirlo. De hecho, quien le dio el apodo de Ndugu fue el mismo Herbie Hancock. Al igual que en el caso de Wanna Be Starting Something, esta canción fue coproducida por Michael Jackson y por Quincy Jones. Trabajaron en conjunto. Y en lo que nos vamos a fijar en esta canción, lo que nos interesa es el feel con el que abre. Vamos a escucharlo primero. Parece que el feel abre normal en octavos, taca-pum-ch, taca-pum-ch, ¿no? Pero después viene una parte que se tropieza y nos hace perder el uno. Lo que realmente ocurre es que esa frase no está empezando a tierra, no son octavos, sino que el primer golpe en tarola está cayendo en anacruza, o sea, cae en el cuarto dieciséisavo del último tiempo del compás anterior. Si lo sentimos con el metrónomo, va a ser mucho más sencillo. Lo vamos a sentir como kataku-ch, kataku-ch, kataku-tuku-katá. Y justo en buena perfecto en la tierra, en el uno del compás siguiente, ¿no? Donde cae el remate. Vamos a escucharlo. Ahora, al igual que hicimos con el feel de Rock With You, podemos, para asegurar este feel, tocarlo en loop. Vamos a tocarlo más lento, a la mitad del tempo original, para poder sentir dónde está cayendo cada nota y vamos a loopearlo. Ahora, yo sé que Michael Jackson tiene muchísimas, muchísimas canciones icónicas, algunas también con baterías bastante representativas, con cosas complejas, con detalles muy interesantes, pero no me voy a centrar ahorita en otros de los grandes éxitos, sino que vamos a ver algunas del último disco que sacó, que fue en el 2001, el Invisible. Yo me acuerdo cuando salió ese disco, yo estaba en la secundaria, estaba en esa época en la que solo quería escuchar rock, solo rock, rock, rock. Y cuando salió ese disco, yo me acuerdo que se puso un poco de moda, muchos de mis compañeros en la escuela se lo pasaban y así. Y yo pensaba como, ¿qué? ¿Pop? ¡Bah! Pero la verdad es que el disco está increíble. Yo ya tenía varios años de escuchar a Michael Jackson y había ignorado este disco, como que no lo había pelado, me había quedado en los discos más icónicos, todos los que fueron producidos por Quincy Jones. Y fue justo Ulises Peña, a quien ya hemos visto en un par de capítulos de Aquí en Offbeat, el que me lo recomendó, justo como un gran disco para tocar encima, que tiene varios grooves bastante interesantes. Y la verdad es que sí. Lo que me llama mucho la atención del disco es que podemos ver a Michael Jackson adaptando su estilo a la música de la época. Entonces tenemos, pues es un disco del 2001, tenemos ritmos mucho más modernos, sensaciones rítmicas más modernas. Por ejemplo, hay una canción Butterflies, en donde el groove es como una base muy hip hopera, como muy dentro del estilo de J Dila, medio tropezado con el llamado Dila Feel. Y también hay algunas canciones que les podríamos entender incluso como una especie de prototrap, como la primera que vamos a ver, que es Heartbreaker. Esta canción fue producida por Rodney Jerkins y Michael Jackson, también fue una coproducción. Y solo que no sé, porque tampoco tiene baterías grabadas, fueron programadas. No sé quién de los dos las programó. Yo sospecho que fue Michael Jackson y ahorita les voy a decir por qué. Ahora, el groove principal de la canción está en Half Time. O sea, la canción nos va a dar una sensación de cuatro tiempos normal, pero la tarola, la batería, en vez de marcar con la tarola el 2 y el 4, va a estar marcando el 3 de cada tiempo. O sea, a cada dos compases vamos a tener como si fuera un compás más grandote. ¡Gracias! 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 Ahora, si escuchan con atención la versión de estudio de esta canción, van a notar que hay una rítmica que marca una especie de shaker que podríamos adaptar al hi-hat. Pero si incorporamos esta rítmica, va a haber ciertas figuras en dieciséisavos. Esto va a aumentar la dificultad y la verdad es que a la velocidad original de la canción, que es 137 bits por minuto, me parece, si no, Roselinski corregirá y pondrá aquí el tempo real, no la pude tocar con esta figura en los dieciséisavos. Entonces, vamos a verla a la mitad del tempo original, ahí sí, con estas figuras en dieciséisavos, para que vean cómo es. Este nuevo alto es la mejor herramienta queва en el buque más grande del comando de la música delambiental de los caninillas. Si試amos el ahistas engrago, pues el daño necesario en amplio automícola puede seguir en los metros con la memorial de los pupes. El reto con esta canción es que todos esos bombos que caen en los pierdes, dieciséisavos dos y cuatro a la hora de meter las figuras en dieciséisavos con nuestras manos van a coincidir con nuestra mano más débil entonces tenemos que poner mucha atención y trabajarlos porque si no se van a estar formando flams queremos evitar sobre todo que se formen flams entre bombo y hi-hat ahora vamos con la última canción del día que es del mismo disco del invisible que creo que hace rato dije invisible como invisible pero es invencible invisible también del 2001 esta canción es heaven can wait y lo interesante esta canción es que fue producida por michael jackson con muchas otras personas pero entre ellas estaba nate smith el baterista nate smith the legendary nate smith el baterista que hemos visto con los fearless flyers y tocando con jose james y con un montón de artistas de jazz de hip hop de rhythm and blues y demás por alguna extraña razón no me sé la historia pero él trabajó en esta canción fue uno de los coproductores de la canción y a mí me voló la cabeza llevo todo el tiempo que estuve haciendo las transcripciones para este capítulo estuve oyendo y oyendo y oyendo esta canción y no podía dejar de hacerlo me gusta mucho el coro me parece increíble la letra es medio cursi pero el coro me parece increíble y se vuelve una especie de mantra porque se repite y se repite pues el groove es muy interesante también fue programado no fue ejecutado tengo la duda de si habrá sido michael jackson o si habrá sido nate smith pero sospecho que fue más bien michael jackson porque se parece mucho al groove de la canción anterior de hecho las figuras en el bombo son las mismas sólo que en la anterior estaba en half time y aquí está en el tiempo real y lo que en la canción anterior eran 16 avos en estas son 32 avos entonces puede parecer que es un poco más compleja pero está un tempo mucho más bajo está a 59 bits por minuto entonces vamos a ver el groove principal de la canción ahora al igual que en la canción anterior en heartbreaker aquí lo complicado son los bombos que caen en tiempos débiles pero de los 32 avos o sea caen en contratiempo de 32 avos son lugares en donde no estamos muy acostumbrados a dar notas por eso es importante hacerlo despacio también si se fijan hay un patrón en el hi hat también un poco raro principalmente toca la figura de octavo con punto y un 16 avos o sea los 16 avos 1 y 4 pero en ciertos puntos hace algunas variaciones entonces pues también como hicimos con wanna be starting something lo pueden trabajar por separado o lo pueden unir trabajarlo junto pero súper despacio no no voy a tocarla a la mitad del tempo original porque sería menos de 30 está muy lento de por sí ya es un tempo lento entonces lo voy a tocar a 40 bits por minuto para que puedan entender de una mejor manera donde cae cada golpe de una mejor manera donde cae cada golpe Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Quienes ya conocieran a Michael Jackson, espero que lo hayan disfrutado. Quienes no estén tan familiarizados con su música, que no sé por qué no habrían de estarlo, vivían abajo de una piedra. Pero espero que también les haya gustado. Yo considero que son grooves un poco distintos a los típicos. Tienen todos, bueno, exceptuando Rock With You, que es bastante convencional, pero ya vimos ahí lo importante era el feel, que es súper bonito. Y además el desarrollo del groove también creo que vale la pena destacarlo. Pero en general son grooves que nos pueden ayudar a tener nuevas ideas. Son grooves donde tenemos de repente dos tarolas, de repente la figura de los bombos, como en Heartbreaker, que en último compás hay unos desplazamientos medio raros y los bombos caen en lugares un poco atípicos. Pues todo esto nos puede ayudar a despertar nuevas ideas. También creo que es increíble cómo Michael Jackson podía adaptar su estilo, como les mencionaba, a las distintas épocas. Y ya fuera en los 70s o en los inicios de los 2000s, se oía muy vigente, se oye como muy bien asentado dentro del estilo de la época. No se escucha para nada anticuado. Y pues quien tenga la oportunidad de escuchar este disco, el Invincible, junto con todos, pero en particular este creo que es un gran ejemplo de un artista que se supo adaptar y no se siente como fuera de lugar, tocando algo más moderno de lo que acostumbraba. Como les dije al inicio, todos los grooves y feels que escogí fue completamente arbitrario, no son los mejores, no es un top, son canciones que me gustan, feels que me gustan, algunas cosas que quería compartirles. Si les interesa que abordara otras canciones de Michael Jackson, déjenoslo en los comentarios. Podríamos hacer una segunda parte, estaríamos encantados. Hay creo que mucho material en la música de Michael Jackson para analizar y encontrar ciertas cosas interesantes. Entonces, ya saben, estamos ahí leyéndolos en los comentarios. De igual forma, si tienen cualquier duda, queja, sugerencia, nos quieren decir algo, lo pueden hacer en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tenemos también una cuenta en Patreon. Les recuerdo, pueden apoyarnos desde tres dólares mensuales y se los agradeceríamos muchísimo. No saben lo mucho que nos pueden ayudar esos tres dólares si cada uno de ustedes o si varios de ustedes nos ayudan. También en Patreon tenemos un taller de técnica que funciona para que entiendan muy bien los fundamentos de cómo debemos de sentirnos al tocar, cómo deben ser los movimientos, cómo deben ser nuestras sensaciones y con él van a desarrollar control, resistencia, velocidad de una manera gradual, trabajando distintas subdivisiones, distintos tipos de ejercicios, stickings, rudimentos. Entonces, dense una vuelta. Les dejaré en la descripción un link a uno de los videos del taller para que se den una idea de cómo funciona y se animen a entrar. También les recuerdo que tenemos camisetas de Offbeat a la venta. Todo pueden contactarnos en nuestra cuenta de Instagram. Si no tienen Instagram, pueden hacerlo desde Facebook. Con mucho gusto les atenderemos y tenemos envíos gratis a toda la República Mexicana. Así que aprovechen. Sin más, me despido. Espero que hayan disfrutado de este video. En la descripción les voy a dejar un link para que descarguen la partitura en PDF con todos los ejercicios que vimos aquí, como hago con todos los videos. En todos los videos de Offbeat están la partitura, entonces pueden descargarla si quieren estudiar con calma y no tengan que estar tomando notas mientras están viendo el video. Les mando un gran abrazo. Espero que se encuentren muy bien, que trabajen. Acuérdense, esto es de trabajar todos los días. Todos los días tenemos que ser capaces de decir hoy soy mejor que ayer. Así que buen ruido, buena semana y nos vemos el siguiente martes. Bye. Gracias. Gracias.